Con la llegada de la cuaresma, donde miles de familias católicas cambian sus hábitos alimenticios, comerciantes de los mochis esperan un repunte importante en los productos del mar. Especies como el camarón, mojarra, jaiba y marlin suelen ser los más comunes en esta temporada. A partir de hoy esperamos que incrementen las ventas y es lo que estamos esperando, que en estas fechas nos vaya mucho mejor. Ya ve que la pandemia nos ha golpeado muy duro a todos en general. Aunque aún no es un hecho, se especula que este año el precio de los mariscos se elevará a un 10%, por lo que locales de este giro se mantienen en incertidumbre ante la situación económica que enfrenta la población actualmente. Sí, ya subieron, de hecho estamos esperando la lista de la Profeco. Es que Profeco es quien nos muestra una lista, pero hasta ahorita, hasta la fecha no se han reportado, no han hecho una punta, pero sí, de que aumentaron, aumentaron 10 pesos. A partir de esta fecha se ofrecen una gran variedad de pescados y mariscos, sin embargo, el mal tiempo que se vive por los fuertes vientos y las bajas temperaturas podrían repercutir en la escasez de los productos. Por su parte, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios arrancó este miércoles el Operativo de Orientación y Vigilancia Cuaresma 2022, en donde la recomendación es a consumir pescados y mariscos de temporada, frescos y en buen estado. Kenia García, Meganoticias.